La Guarapachanga La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar, en Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café, en Cuba se da la caña, porque Cuba rica es. La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar, si quiere fumar tabaco, si quiere tomar café, le da la vuelta al trapiche, igualito a mama y nena. La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar, ya yo me fumé el tabaco, ya yo me tomé el café, como en Cuba no recuerdo de la vieja mama y nena. La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar. La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar. La Guarapachanga se puede bailar, la Guarapachanga se puede gozar. La Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar